Yo he utilizado el internet para comunicarme con mi familia por whatsapp, pues mis hijos lo han utilizado para el estudio, para el colegio, porque mi hija estudia y le ha servido muchísimo en esta pandemia pues porque es un medio que teníamos en la comunidad. Con la llegada de internet de alta capacidad, mis hijos podrían tener la oportunidad de hacer unos cursos virtuales, ya que muchas veces somos personas de faltos recursos, no tener la oportunidad de ir de pronto a una universidad y tener la oportunidad de hacer esos cursos virtuales que ahora se nos está dando por el sistema.